Cápsula Informativa Corpo Boyacá Hoy en nuestra cápsula informativa presentamos Reservas Naturales de la Sociedad Civil, iniciativas privadas para proteger los recursos naturales Se reunió la Mesa Permanente por la Recuperación y Conservación del Lago de Tota Los planes de manejo del CIRAP, un blindaje para nuestros ecosistemas estratégicos Y al cierre nuestro enlace virtual donde resolveremos las inquietudes de nuestros cibernautas Bienvenidos Protagonista Ambiental Una reserva natural de la sociedad civil es un predio que, por decisión autónoma de sus propietarios Ya sean personas naturales o jurídicas, fue convertido en una reserva natural para la protección de un ecosistema O hábitat natural bajo parámetros de conservación, restauración y producción sostenible Jugando un papel muy importante en la conservación a escala local y regional Al registrar una reserva natural de la sociedad civil en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas de Parques Nacionales La reserva es reconocida legalmente y pasa a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP Participando a sus propietarios de unos beneficios e incentivos Director en campo Se reunieron en Aquitania los miembros de la Mesa Permanente de Trabajo por el Lago de Tota Evento que contó con la presencia del director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey Con recursos corporación, recursos con tour y como dato con el municipio de Tota Son alrededor de cerca de mil millones de pesos que se van a empezar a invertir Para la primera etapa del plan de ordenamiento ecoturístico de Playa Blanca Esto involucra el sendero, el recorrido del sendero ecológico dentro de Playa Blanca La planta de tratamiento de aguas residuales Una batería de baños como debe ser Y mejorar las condiciones de la zona de campo Y todos los sistemas de recolección de basura Los puntos verdes para recolección de basura Durante la jornada se trataron y expusieron temas como La socialización del galardón internacional del Lago de Tota como destino verde A cargo de la Fundación Montecito La presentación del informe de inversión de recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo Por parte del Ministerio de Ambiente El avance de acciones de control del sector piscícola del lago A cargo de Ángel Munar Y los resultados del primer encuentro departamental de Consejos de Cuenca, entre otros Diccionario Ambiental Las áreas protegidas son espacios terrestres y marítimos Reconocidos por la sociedad y el Estado en su conjunto Articulando esfuerzos que garanticen la vida animal y vegetal en condiciones de bienestar Es decir, la conservación de la biodiversidad Así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios Para su preservación y el desarrollo del ser humano Las áreas protegidas contribuyen a la conservación del patrimonio natural y cultural del país Y ayudan a reducir las presiones causadas por algunas actividades humanas sobre estos ambientes Las categorías de áreas protegidas son Parque Nacional, Reserva Natural, Área Natural Única, Santuarios de Flora y Fauna y Día Parque Así avanzan los proyectos Corpo Boyacá desde el año 2010 cuenta con el Sistema Regional de Áreas Protegidas Como estrategia de conservación in situ de los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción Este sistema se encuentra constituido por el Comité Regional de Áreas Protegidas Regionales Corab El cual es la instancia regional de participación social Para este año Corpo Boyacá se ha enfocado principalmente en avanzar en los estudios técnicos De características biofísicas y socioeconómicas Para declarar los bosques secos del Chicamocha Localizados en los municipios de Tipacoque, Boavita y Soatá Como un distrito regional de manejo integrado Es decir, un lugar donde se permite una sostenibilidad del territorio A partir de una preservación, una restauración de unas acciones importantes Y además de eso, un uso sostenible a partir de actividades agropecuarias Que sean sostenibles y no generen impacto Otra línea que se está manejando desde el CIRAP para este año Es la formulación y actualización de los planes de manejo Los planes de manejo es la herramienta de planificación Que permite dirigir todas las actividades Para el cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida Esto se hace concertado con la comunidad Ya que son estos actores sociales los que realmente generan ese estímulo Para la conservación de los elementos ambientales que existen en el territorio Enlace virtual Bienvenidos a Enlace Virtual Nos escribe Hasblady Castañeda a través de Facebook Nos contextualiza sobre la administración de la Fundación Humedales Bogotá Que coordina a través de Facebook Donde se realizan reportes de fauna silvestre ¿Quiere estar en contacto con nosotros? Corpo Boyacá le responde solicitando un método de contacto permanente Para saber cuándo se realizan reportes en el departamento de Boyacá Hasblady envía sus datos de contacto La Subdirección de Recursos Naturales ya está en contacto permanente con Hasblady Hasta aquí nuestra cápsula informativa Los invitamos a inscribirse en nuestra página web Para participar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Corpo Boyacá Que se llevará a cabo el 25 de abril a las 9 de la mañana en el aula ambiental Para nosotros son muy importantes sus opiniones Participen Recuerden que tienen plazo hasta el 19 de abril Hasta pronto Cápsula Informativa Corpo Boyacá